Música Por atrás, por atrás, miren tu compañero por atrás Seguí por atrás, pues Música 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 El cabrón sobre ti el enemigo dice al otro hospital. Con esta vez dice al resto del piso de nuevo, en la zona de abuelo al centro del castellano. ¡Parece! ¡Bien, sonido! ¡Parece! ¡Bien, batallos! 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 ¡Fuerza nueva, Santa Cruz! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Abrecela! Gracias por ver el video.